¡Suscríbete al canal! y las vamos a licuar con la mínima cantidad de agua este helado me encanta porque aporta muy poquitas calorías prácticamente las calorías que aporta la fresa y un trocito de banano y es como un gustico que te puedes dar cuando tengas antojos de dulce para endulzar voy a usar stevia líquida porque no me aporta calorías y me gusta el sabor ustedes pueden usar miel o panela orgánica, lo que más les guste y ahora nuestra parte blanca es banano, yogurt y esencia de vainilla si no quieres usar yogurt también puedes usar leche de almendras o leche de coco lo importante aquí es conseguir ese colorcito blanco para que luego nos haga un contraste súper chévere le agregué un poquito más de stevia ya que recuerden que cuando se congela se siente menos el dulce aquí usé estos moldes de helado casi del tamaño de mi mano pero si tú no los tienes puedes usar un vaso plástico o un vaso de papel en este caso voy a agregar más mezcla de fresa y menos mezcla de banano pero no hay que ser muy cuidadosos con la medida ahora lo llevamos al congelador por una hora para que esté durito y no se nos vayan a mezclar recuerden no pasarse de la hora para que si puedan enterrar el palito fácilmente si se pasa pues les toca dejarlo derretir me salieron 7 helados terminamos con nuestra parte blanca y listo 4 horas en el congelador tenemos un helado súper rico, saludable y yo pienso que ahí está el secreto de uno mantenerse realmente saludable y es tener cosas a la mano cuando tengamos antojos podemos recurrir a algo que nos hace bien y no a las comidas que ya viene procesada hermoso ¿no? como se ve el rojo súper chévere con ese blanco es rico, te hace bien, es súper fácil tienes que hacerlo si te gustó este video no olvides suscribirte, compartirlo y darle me gusta ¡Gracias! ¡Gracias!